Y vamos a hablar y compartir ahora la agenda del Centro Cultural Rojas con dos propuestas para disfrutar durante esta semana. Por un lado una de teatro, se llama Ningún Pibe nace cheto y se va a presentar los viernes en la sala Batato Berea. Es una nueva propuesta del proyecto Familia, plataforma artística y de pensamiento sobre las familias contemporáneas de Natalia Casieles y Juan Gabriel Miño. Esta obra habla de la familia, los medios de comunicación, las campañas presidenciales y la cumbia. La familia como comienzo de todo. Podemos pensar algo nuevo sobre esa institución, la más antigua y poderosa de la humanidad. Y la otra propuesta tiene que ver con danza, se llama Sueños Rojos. Es un dueto de Daniel Goldín, quien ha sido parte e integrante de Nucleo Danza y de ballet contemporáneo del Teatro San Martín. Y desde 1987 reside en Alemania como coreógrafo y bailarín.